Tinte turquesa. Hazte un makeover de sirena con este tutorial. Usando capa y guantes. No te vayas a manchar. Mezcla 60 mililitros de peróxido de 30 volúmenes con 40 gramos de polvo de colorante y agrega el paso 1 del reparador de enlaces de Ion. Aplica en todo el cabello con la ayuda de una brocha. Espera 30 minutos o hasta alcanzar el nivel 9 o 10. Enjuaga y cepilla con un wet brush tu cabello húmedo. Seca. Aplica Siren Song de Manic Panic en todo el cabello. Frota muy bien hasta que se haga tantita espuma. Y espera nuevamente 30 minutos. Ahora puedes aprovechar para ponerte tu mascarilla favorita. Enjuaga y aplica el paso 2 del reparador de enlaces. Para cuidar tu cabello, utiliza una mascarilla una vez a la semana. Protege tu cabello con Turn Up The Heat. Seca y estiliza. ¡Guau! A conquistar el mar y mucho más.